Hola seguidores de www.caquetanotillas.com Pues continuamos precisamente realizando el seguimiento de lo que será Despo Florencia 2019, me acompaña Rafael Torrios quien es el gerente del comité de ganaderos del departamento de Caquetá y le vamos a preguntar la participación por parte de ganaderos del interior del país en esta feria, la más importante del sur del país Doctor, bienvenido a Caquetá Noticias y contemos un poco a los seguidores de la participación Bueno pues es un gusto poder comentarles que en efecto ya todo lo que es la La participación de la exposición bovina está definida Tenemos a Socebú como la entidad que nos va a avalar la exposición de la raza Cebú Guir Puros Igualmente se está iniciando ya con todo lo relacionado con el concurso Guir Lechero de la raza Guir Hay que hacer una serie de ordeños que se practican cada 12 horas y que nos lleva finalmente luego de 6 testeos a definir cuáles dentro de las vacas Guir aquella que se va a llevar ese codiciado premio de la vaca lechera en la raza Guir Igualmente tendremos el domingo a las 8 de la mañana el gran concurso de la vaca lechera que organiza Nestlé de Colombia y que ha venido posicionándose a nivel nacional como uno de los más importantes y relevantes eventos de leche en el país Esto debido al número de ejemplares que participan pero por sobre todo a un recuento como el que tuvimos hace un año en donde un ejemplar Guirolando procedente de la hacienda Nápoles nacida en San Vicente del Caguán pues tuvo una producción por encima de los 70 litros Esto ha llamado la atención no solamente en Colombia sino a nivel de todo el movimiento Guirolando en el mundo y nos tiene pues entonces altamente ranqueados y por supuesto también ya están los señores jueces que se van a encargar van a tener la responsabilidad de hacer los juzgamientos de las diferentes categorías que vamos a tener durante los días sábado y domingo en la mañana en donde estaremos encontrándonos en el festival del Brahman y el festival del juzgamiento del sistema productivo doble propósito caqueteño vamos a ir a aprender, aprender de los que saben aprender de las personas que nos pueden decir cuáles son las características de estos ejemplares sobresalientes y poder así entonces conocer cómo es la forma como se hace la evaluación de un animal Eso quiere decir precisamente que son los planes de fin de semana para los caqueteños y también turistas que vienen a esta región del sur del país a disfrutar de esta feria la más importante Son muchos las personas que se desplazan directamente relacionadas y que les gusta y que quieren saber de ganadería de tal forma que no solamente los expositores o familias sino también los criadores a nivel regional La feria de Florencia este año va a ser la plataforma a través de la cual podamos exponer el resumen de todo lo que ha sido previamente Montañita, San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá más adelante Don Sello y finalmente hace muy poco Pau Gil porque ahí hemos estado mostrando realmente el resultado del trabajo de desarrollo genético y de selección hacia la producción de leche que vienen haciendo los ganaderos caqueteños de tal forma que aquí le vamos a mostrar a Colombia y al mundo cuál es el resultado de ese trabajo de selección que se ha hecho desde el Caquetá y que está ubicando al departamento como una de las más importantes cuencas lecheras del país y indudablemente con un peso relativo específico muy alto toda vez que es el inventario ganadero caqueteño ya el segundo a nivel nacional luego de Antioquia Muchas gracias al doctor Rafael Torrijos quien es el gerente del Comité Departamental de Ganaderos y ya conoce precisamente que se encuentra todo listo, todo preparado para lo que será precisamente Expo Florencia 2019 a realizar del 11 al 14 de octubre precisamente en las instalaciones de Cofema aquí en la capital del departamento del Caquetá Soy yo Martín informando con la cámara de Nader cerquera para Caquetá Noticias Noticias destacadas Este 27 de octubre vote por la tía Cindy Casillo porque el Pau Gil es primero ¿Qué es lo que sea 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 que sea? CC por Antarctica Films Argentina